¿Has visto este video? ¿Se ha visto? Sí, ya está. Te voy a apoyar en todas partes. Te voy a apoyar en todas partes. Y ahora mismo se hace... ... y con toda tu vida... ... y con tu vida... ... y con tu vida... Si... Yes... Si... ¿Puedo decirle que? ¿Qué pasa si tu dibujas a algunos años? ¿Cubia eso? ¿Qué pasa si? ¿Puedo decirle que tu dibujas a unos hombres y que no däras ella? Porque es una mujer que ha ido a los hombres. Pero si estamos buscando ese tarea, la gente me dirige. Si te digo yo, te diré que tú me dirige que tu me dirige. Pero dice. Quiero decirle que yo soy de esta mujer. Yo no sé si me gusta mucho. ¿Vale? Mucha gracia. Porque en la vida esta llena de la vida, de las mujeres que me preocupan en la vida, la dinada se les dañara. ¡Hazde pasé! Estaba de pensar en verdad. Estaba que no se había mal. Estaba de pensar enины, y estaba de pensar en una familia. ¡Y ahora nos sentía muy bien! Esto es nuestro país. En el sentido de hablar de nuestras familias... ¿Qué es lo que me hacía? so they have never ¡Wow! ¡Wow, we all have to collabos! ¿Crees que abandonastees nosotros? ¡Tienes un gran gusto! ¿Cómo te vamos? ¡Cómo te vamos! Gracias. Gracias. Gracias por favor . Solo es bueno, me dijeron que había algo aquí y ya no debía. No es verdad que muchas gracias. Vamos a decir que no se nos detenemos los rusos y los landes. Vamos a decirlo... O sea, no nos sentimos en su familia. Los alumnos continuó la causa de este tipo de que bueno les preguntamos. Todo el mundo rinviendo. Sonido a este tipo, el mundo que nos hacía de sonido es un tipo de bienes. Entonces, tenemos la gente que queríamos conocer. ¿Qué le continues? Mejoramos. Nos estábamos en la presidencia de este tipo de sígués. Nos estábamos y la profesora y la profesora de sígués de la escuela. No, 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 no. Entonces, dentro de un año Desde un año hubo cada año En un segundo En el instituto de persone azulecia A partir de de la Embelida porque yo estaba en América del Sur, y yo estaba en Siria, y yo estaba en Siria y yo estaba en Siria. Y yo estaba en Siria. ¿Peguas? Sí. Ya, en este momento, en este momento, a través de la Radio Gurú, a través de los medios de comunicación, ¿qué es lo que nos hacía en América? No, no. porque era muy importante, y nosotros vimos que estaban aquí. Siempre nos dan sobre todo, porque se les gustó, pero no queríamos que fueras tal vez. Es decir, cuando lo chame un broker, me dices que nos llaman un montón de cosas, las palabras que no se cuelga. Si no viera que teníamos tocado, ahora nos vamonos, nos vamos a ver cómo se cuelga, En el año 2018, el recorrido es un recorrido de los afro country studios. El recorrido de los afro country studios. Así que la gente que tenía en el camino, ya que ya estábile en el camino, en el camino de 2019, porque estábile en la febrera de Januari. Y me quedó en el camino, y me quedó en el camino. Y me quedó en el camino. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 si quiere que sea necesario, no es más grande. El futuro estaba en la zona de la calle. Estaba en la zona deizar. que nos dicen, que para el portero airbagé, no lo soco. O sea, que si queramos para llegar a más de la calle, que era así, porque el futuro estaba estando mejor y la esponja era mejor por primera vez de la calle. Correcto. Y ahora, creo que se cambió desde la calle. A ti, así se forró. Cuando está acá, ya vosotros no hablamos de esta escuela. y 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 Lógicamente, vamos a ver cómo hacer el proyecto. Después de la índice, si será un proyecto que hace mucho tiempo, el proyecto que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo. Es un proyecto de proyecto como la institución de la vida, pasando la hosión con las cálidia y las cosas mal. Cuando tenemos una creación situada para que nosotros somos una creación del proyecto, o por el futuro y se le ha dado la forma de hacerlo. El mensaje es un mensaje de la vida. Y es un mensaje de la vida. Si no lo ha hecho, que nos hagan, si no lo hagan, se les hagan. Para que nos hagan, por ejemplo, se les hagan a las personas. No se les hagan a las personas. No se les hagan a las personas. Si no les hagan a las personas, en el futuro del mundo, pero, yo me hechaba a mi vida y me hechaba a mi vida y le había habido que me quedaron en medio y les dejaban y me quedaron bien que todos y yo no quiero que todos los niños no tienen nada y hay que hacer una buena edad porque nosotros somos un gran maldito y nos vemos 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 Gracias por ver el video. ��al means como con me 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 porque si alguien le da a suerte, si alguien le da a suerte, si alguien le da a suerte, y le da a suerte. Y dicen lo que queran en la vida. ¿Y cuando yo me ha dado un poco en el futuro? ¿Por qué no preguntarles? ¿Por qué no preguntarles? ¿Por qué no preguntarles? ¿Por qué no preguntarles? Yo, yo creo que era muy importante, me gustaría ver que me gustó mucho mas, por ejemplo, que era muy bonito, que espero que me guste, me guste a la persona que quería preguntar, la primera vez que me gustaba, me gustaba el mensaje, me gustaba en Whatsapp, Facebook, y por ejemplo, me gustaba, pero la mayoría de la gente no sabía que me gustaba, En cuanto a riesgo. Y yo thataba잖아. Montes de la vida aquí. Y yo aquí les quiero dar un ombro con la cara y eso. Así que hay una cosa, los videos están llevando. Además, los videos están de nuevo, y las voces están produciendo, y los videos están produciendo. Los videos están de nuevo, nos dañando el video, De y en cuanto a eso... Ahora lo aprendí. La verdad es que... Que se le diera a hacer una palabra en esa plena. La plena... A mí no me habei la práctica. Y, ah... Que me vale por la pena. Así que... Eso se le diera una práctica sin purse. ¿Cómo se le diera? aquí en No, 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 no. Antonio ya está ahí o tu papá. Ok, ok. A ver con ellos, está bien. No te say, tú te estás con el padre, te lo ofreces. Eso es una cosa. Mira que tu te escribe el padre. Lo de vosotros, es Blackwell, que tú lees estudios. Tú leas que te quedas con el padre de Guamasha. Tú lees estudios. Pero tú lees mejor con ellas, ¡Diúarnicaciones! Yo lees, ¡Diúarnicaciones! No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 .. 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 Que yo... Yo tenía que trabajar con drogas. No, yo no do drogas. No, yo no do drogas. No, yo no do drogas. Tengo que hacer un drogas. No hay gente. Me ha dicho que el drogas tiene un hibillo. Tengo que hacer un hijo. Me parece que la madre tiene su hijo. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. puedes말ar miren ahora, vienes aquí no lo veras la clave es el tiempo ¿Crees sé que tú? mi límite y me dice el chico es que me gusta si te hagas en todo esto por ese sitio es el paquete parece que yo aquí había seis meses Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.